Pero cuando salgo de así, miro así, uno va así y cierra los ojos y va de como, ajá, imagínate el efecto que hace la pupila abierta o cerrada y la cantidad de luz que te va a entrar, que tenés que cerrar los ojos para que, para luego poder ver, para que darle tiempo para que se te vaya, se te vaya cerrando, a la luz, exacto. Hasta que llega un momento que ya no pasa nada, ve normal. Sí, ya empezás a ver normal. Entonces, como te decía, el universo te creó perfecta, tus ojos también son perfectos. Dijo Tico, pues, según Tico. Según Tico y Chistín. Claro, por eso son perfectos, porque se adaptan a lo que sea. Por ejemplo, los animales, los felinos, ellos miran en la oscuridad. Tico, no, no, yo creo que no miran nada. Se cierran, pero así ven. O como también como los murciélagos, los murciélagos que ellos tienen visión nocturna. La claridad. Ellos es al revés, ellos en el día no ven. Y en la noche ven. Pero los murciélagos, dígale, corríjale, por favor. Por eso. No, corrección. Corrección, aquí el ingeniero. No somos adaptadores. Si nosotros salimos mucho de noche, nos adaptamos. Nuestras pupilas adaptan a la noche. Porque mire, cuando usted entra a un baño No, lo de los Murciélagos Como que estamos hablando Si es mamífero Cuando uno entra a un baño que está totalmente oscuro Y en el ratito que usted entra, no mira nada Exacto, después Ya empieza a ver, aunque sea Las sombras y todo, exacto Yo tenía un amigo Para ver el clip de papá No es recomendable, pero algo me va a proteger Dicen hijos del sol, porque él en el día no veía mucho Es diferente la calidad de los ojos No, esa es una enfermedad Y es cierto Porque en la noche Y le dicen hijos del sol Porque son blanquitos Las personas que son así Como ellos, miran perfectamente o no Es que ellos son más sensibles Porque yo he visto que hasta lo que sea Pero es que hasta la piel Ellos no pueden ver nada ¿Cómo se llama? Albinismo Los albinos Pero si te fijas Ellos también La piel es más delicada Ellos no se pueden exponer al sol Porque le dan enfermedad Porque son blanquitos Y hasta los pelitos son amarillos Aquí o allá abajo Son albinos Yo tuve un compañero Pero hay que no hubieran traído una guaranita rapidito No hombre, en la cuadra y que vayan Miren, está bueno Está bueno, cama Que vaya Y que demás Cama ¿Cómo va a costar? Vaya, uno que lo traigan No, está bueno que vaya Y que a ver si te traigan los aderezos Porque Yo los traje ¿Vos los trajiste? Ah, vale Venimos preparados Es que aquí está perfecto Ya tenemos ese grande Ramón Aquí lo vamos a ver Perfecto El eclipse Miren Pero solo para Ajá O para Miren Entonces Espera, espera Vamos a terminarlo El eclipse Primero Y después Nos concentramos Por eso Vaya ¿Cuánto va a durar el eclipse? Dos horas Como Lo mero mero Más oscurito Como cinco minutos ¿Cinco minutos? Suficiente Para las diez y media Ya va a comenzar A las diez y media Va a comenzar A medio Ponerse la luna Enfrente Suficiente Vaya Entonces el chiquito ¿Dónde está? Vaya Ah, los trajes Los trajes Traigamos Decirle a bichitos Que tengan cuidado Mira Que ahí van a pasar Estripando de la cabeza Jonathan Es para darle peligroso Aléjense un poquito De él El panal No es la javispa Si quiero Lo agarro Con un saco Así rápido Vaya Pero que no vaya A salir Ni una Para más Ninguna Para acá Si no Ya saben A correr Todo Un saco De saco Venía En el otro monstruo No Hay que Peor Que lo dejemos Ahí Todo el día Pero el día Es amasador De abejas Cierto Él no tiene miedo De nada Es que no la va a matar Solo para llevar Y la va a ir a soltar Allá En otro ladito Vaya Entonces chiquín Quería que terminemos Vaya Ya prácticamente Tener la respuesta A vos En 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 lo que hemos hablado Ok ¿Por qué Entonces en la noche Vos no aguantas Que te entre Bueno La luz La luz Definitivamente La luz Va a buscar otra cosa Y le pongo Una lámpara Así Los ojos Se queda Choqueada Vaya El problema Es que el sol La radiación Los rayos solares Ultravioletas Y todo lo que emana El sol Tus ojos No están Capacitados Para soportar Esa cantidad De luz Que emana Entonces Vaya Existe La protección Que es la Autoprotección Pero es una Protección leve Porque vos Como te digo Se te va a romper En la ramita Ya la regaste Tiene que ser un saco Andalo Otro monstruo Diablo Lo que te cuesta Ahí nomás Está Decile Que te de rayas Sugar Ahí Sí Mira Vaya Decir Escuchar Escuchar Así Hombre Definitivamente Vaya Entonces Chiclin Aquí está Popo Explíquenle Por favor Aquí abajo Explíquenle Por qué no se tienen Que ver Un eclipse Eclipse Directamente Con los ojos A la chicle No sé Ay Dios mío Es que te digo Eso no cualquiera Lo sabe Yo tuve que pasar Como cinco horas A noche Viendo por qué no Y al final Y al final En un video De dos minutos Me apareció La respuesta ¿En cuál Para buscarlo? Ahí en YouTube Busque Por qué no debo Ver el sol Con No Ni con esto No es recomendable Vaya Entonces Daisy La cosa Es la siguiente El ojo No está capacitado Para que te entre Ningún rayo De sol Ni siquiera El 1% Ni siquiera El 1% El problema Es cuando Está un eclipse Que tus ojos Como hemos hablado De la oscuridad Y que se va adaptando Tus ojos Se van adaptando También A como se va Oscureciendo Entonces Las pupilas Se van abiertas Eso quiere decir Que tu ojo Queda expuesto Que si De repente Vos estás viendo El sol Y la pupila Está abierta Te van a entrar Todos esos rayos Y lo que va a hacer Es como cuando Una lupa Vos pones una lupa Así en el sol Que en un eclipse La cantidad de luz Y de rayos Está tan concentrada Que prácticamente Te asa Te quema La retina Y una vez Te queme la retina Ya es irreparable O sea Prácticamente Te quema Esas Pequeñas membranas O neurómenas Que van Que van En el ojo Entonces Te la deja Quemada Chicharrada Y eso Es irreversible Por lo tanto De ahí para allá Te empezaría A fallar Los ojos Y cuando Tal vez No es inmediato Como les decía Inmediato Pero en 2 5 años 10 años 20 años Tus ojos Ya prácticamente Van a estar Ya como Irreparables O sea Ya quemados La retina Va a estar Dañada Y ya no vas a poder Reparar Con nada Entonces vas a quedar Literalmente ciega Entonces La recomendación Es esa No ver directamente El sol Nunca va Lo recomendable Pero menos Durante un eclipse Mirala con una caja De conflit Con una caja De conflit Con una caja De conflit También hay otros Métodos Caseros Espejo Tampoco Indicado Ni con un espejo Ni siquiera Con el reflejo Del agua Porque Ahí si pasa El efecto Lupa Y solo Se cae Ni siquiera Eso Ni esto Y esto Que te evita Un montón De luz Esto estábamos Hablando Ayer Con Joshua Le llevemos Letters Si para verlo Aunque pues Si va Yo me acuerdo Que cuando Niño Yo así Así va Yo hoy también Lo voy a hacerle Vale No Con ninguna clase De lentes Pero con ninguna Clase de lentes Tiene que ser Una lámina especial Que es casi Tiene que ser Certificada V400 Certificada Por la NASA Imagínense ustedes Para que sea Un gran pedazo De espejo De espejo Pero deses Polarizado Para ponerlo Así Todo Nos vamos a encontrar Al difunto Es que ahorita Ahorita va a empezar La acción Los niños Que queden aquí Porque puede poner Feroz esto Pero son chiquitas Pero pican duro Mamá Porque ese chucho Cuando puse la chuchita En el suelo Iba como modo de cazarla ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Es el chucho ¿Qué? Es el chucho ¿Qué? Nomás la puse El chucho Ah, porque Porque como Ajá Juegan o pelean El papá Está celoso No, no lo matan No lo matan Solo la abuela Para conocerla Al final saben Que son familia Pero si lo maltrata ¿No se ha arrepentido? No ¿De qué me sirve Arrepentirme? Si de todas maneras O eso Tengo que venderlo Y si yo lo vendo Alguien más lo va a hacer Y no va a tener La compasión Que nosotros vamos a tener Por él Va a sufrir más No Nosotros lo vamos a comer Con cuidado Con cuidado Lo vamos a comer Dice el otro Yo, yo Si mis planes O sea Si el toro fuera mío Yo lo que hubiera hecho Era repartir O sea Mitad de ganado Una parte así Con pajarito Y la otra con el Y o sea Que hubieras hecho Dos Dos Este Dos Ajá Si porque Con uno hubiera metido De la raza Del pajarito Y del otro Vaya Y luego Y luego Y luego viene el recio Y luego viene el bonito Entonces Que va a hacer Va a hacer tres Y luego hay como Diez toritos más pequeños Ahí Que también Hay que hacer lo mismo Entonces vas a tener Diez reparticiones Pero que la raza De pajarito Es como Pajarito El mero 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 Es cuestión De la vida Para que uno reina Tendría valor Si se ha fijado También Los gallos Siempre le dan A quemarte Al otro Ajá También Si mire No está bien Aquí